El diputado panista Alfonso Martínez Alcázar tomó posición como presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Michoacán en la sesión solemne de apertura del tercer año de la 72 legislatura, a la que asistieron como invitados el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora. En Tierra Caliente de Michoacán hay 48.000 niños sin clases, ya que 321 escuelas permanecen cerradas derivado de los hechos violentos que se han registrado recientemente en esa región, informó Felipe Sandoval Delgado, director general de Unidades Regionales de la Secretaría de Educación en el Estado. El gobierno federal se juega en Michoacán en la credibilidad de su estrategia en materia de seguridad, afirmó el dirigente estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien resaltó que aún solo han pasado 48 horas del inicio del operativo, ya se hayan registrado decesos de civiles. A pesar que desde el 1 de enero entró en vigor el nuevo régimen de incorporación fiscal y que quienes tributaban en el régimen de pequeños contribuyentes tienen de plazo hasta abril para hacer su cambio, no se ha hecho la difusión necesaria de las modificaciones fiscales, ni han habido suficiente capacitación para los repecos, reconoció Alberto Alvarado Laris, presidente del Colegio de Contadores. Como una manera de prevenir la delincuencia en Michoacán a través del deporte, el próximo 25 de enero se llevará a cabo el Campeonato Nacional del Campo Traviesa 2014 en San José de las Torres, perteneciente a la tenencia de Jesús del Monte, impulsado por el gobierno municipal de Morelia, la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo y la SECUFIT. Ante la presencia del Frente Frío Nº 26, el cual originará temperaturas menores a los 5 grados y posibles heladas en varios estados de la República, la Secretaría de Salud de Michoacán exhorta a la población a que se mantenga alerta y eviten los cambios bruscos de temperatura para disminuir el riesgo de contraer infecciones respiratorias. Cuasar TV, las noticias en breve.